El caldo ya está, ya está el caldo, ya está, eso Qué rico huele el caldo pollo, sí, ¿verdad? Sí, qué rico huele, ya Uy, chica patoja, usted sí que no debería estar aquí en Guatemala Mira qué rico el caldo pollo, y se desmenuza ya el pollo, vieras Ah, entonces recogió ese pollo No, hombre, o sea, cuando yo lo agarré, se me, lo, se salió bien Vaya, no tiene que salirse bien Todo tiene que estar duro No, pero está bien, tengo el caldo, nosotros sí lo probamos Puchica patoja, ustedes que son bien, pilas bajan Ustedes deberían de estar ahí en el chef, hombre, cocinando Nosotros no somos chef No, está bien, está bien, bueno, comenten aquí, miren Tiene todo el caldo hecho por las patojas Ahí está, entonces, y doña Ruth, ¿dónde está? Puchica, miren doña Ruth, me sorprende cada día más, va riendo, miren Doña Ruth, mi amiga doña Ruth, ¿cómo está, pues? Bien, 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 echando la barrida Deberían colocarle una, una blusa ahí a la nena, miren El vestido, nena, está allá Aquí se viene, es la nena de Kaylee, va Y aquí se viene Me está echando la barrida, doña Ruth Echando la barrida Oh, chica Está bien, entonces, fíjese que ya está el almuerzo Ya está Ya está Ya está, tal vez nos acompañe aquí Don Fidel, ya está el almuerzo No puede enfocar mucho a la nena porque está así Ponele vestido Pues sí ¿A usted le gusta que vengamos acá, doña Ruth, a visitarla? Bien Bien, bien Sí Doña Ruth, ya está el pollo Está el pollo Gracias Miren, no nos empresta unos platos Bye Tiene que ser platos hondos ¿Tiene platos hondos usted? Tengo, hay uno ahí Ajá Ya están galguiando usted, va Es que nos dio hambre ya Ajá Y agua pura Pura Pura, agua pura Los van a curar, se puede tomar un Para limpiar los riñones Mucha coca hace mal Ajá Ahí está Mucha coca hace mal Así es, con permiso Con permiso, don Fidel Adelante Ya está el almuerzo, hay que ir a comer Ah, gracias Ajá Ya te van a pasar adelante Eso Ahí tiene sus trastes, doña Ruth Sí Ajá Ahí estamos Y unos vasos también Ajá Por favor, doña Ruth, muy amable Me llega, doña Ruth Ustedes tienen platos, ¿ven? Tengo, ¿puedes? Díganle, doña Ruth No soy mujer, pero tengo que tener mis trastes Díganle Sí, díganme Sí, sí, sí Sí, sí Y usted, ¿cómo se siente de que venimos aquí a acompañarla? A cocinar A convivir un rato con ustedes ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Me llega, me llega Papá, me llega ¿No me acompaña aquí? No sé cuánto van a ir Van como 10 Unos 5 cabales Está bien, está bien Bueno, Fidel se fue a lavar las manos Miren, me llega, Fidel Eso, don Fidel Hay que lavarse las manitas, va Ah, sí Antes de comer, bien lavadas Sí, usted También la Angélica Así tiene que ser siempre Angélica Lavarse las manos cuando uno va a comer Y cuando uno termina de comer También hay que lavarse las manos Así ¿Veas que así es, don Fidel? Sí, porque a veces no se enferma Sí, uno, que uno nunca sabe Que uno Toca cualquier cosa Sí A veces No toca así cosas venenosas Está bien, está bien Bueno, viene Biasrul también, miren Así es, ¿nos acompaña aquí? Está bueno Ya no, estaría bien Si pusiéramos la mesa allá, mejor Sí, allá, está bien, allá Hay que limpiar aquí ¿Y así vamos las cosas para allá? Sí, hay que darle también a la nena A la nena que está ahí A la hija de Kaylee A la nena A la canchita A la cancha Hola, nena ¿Y tu mami? Está allá en la casa ¿Te gusta venir acá? Sí Ahí está Tienes cuidado porque ahí te puedes caer Mejor vete para allá Porque ahí está el pozo Te puedes caer ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Sí Ahí te vas a servir tu comida Aquí te vamos a dar comida, nena No tengas pena ¿Qué tal, doña Ruth, Ben? ¿Lavando los vasos, doña Ruth? No Ah, está bien, está bien No llega Bueno, entonces ya las chicas pues Van a servir la comida, ver el caldo Y pues Ya está todo listo, la mesa pues ya se puso también Allá está Mariana ya pasándole el trapo, verdad Y pues ya Los trates, ya, ya están los trates aquí ¿Qué, doña Ruth? Yo estaba esperando el último plato para las niñas Ah, ya Vamos a servir de las del caldo, digo yo Ay, rico, caldo El pollo Estos caldos son muy buenos, ¿verdad? Sí, estos sí A mí como me gusta comer La verdura Porque la verdura trae bastante proteínas Y le da más fuerzas a uno Exacto Ajá Sí, este A ver que trae como Como pieditos abajo, pero Se viene más verdura Se viene más verdura que Sí No, está bien Está bien, está bien Mucha verdura Es bueno Es mejor Ajá Ajá A mejor verdura ¿Cómo se llama ella? Suseli ¿Suseli? Que va a cambiar la nena, creo yo Ah, va a cambiar la nena Sí, es que se quiere bañar Ah, vale, está bien Ajá Vamos acá a servir Así es, bueno Entonces nosotros vamos a continuar Al ratito Mientras Mariana pues va a seguir ahí Sirviendo Sirviendo ya la comida El caldo que se pueden ver ahí Que fue preparada por ¿De acuerdo? Va, está bien ¿Sabes por qué se vendrá la nena? ¿Qué más? ¿Qué le gusta hacer acá? Le gusta, tal vez por la nena Digo yo Porque como la nena es la que la anda cargando Y anda jugando Anda, anda jugando con ella Por eso me imagino Ya están allá las dos Así es, bueno Entonces Mariana va a seguir ahí Sirviendo Entonces nosotros vamos a continuar Bueno, entonces ya está Mariana por acá sirviendo Está acá Don Fidel Sientes Don Fidel Toma asiento Gracias Vamos a disfrutar de la comida Gracias Tomen ahí asiento Sí, sí, sí Ese caldito le va a caer bastante bien a usted Ah, sí Va a caer bien Sí Así es, las tortillas creo que Doña Ruth las fue a traer va Sí Te voy a despertar Ajá Ahí hay sal también Va, mire, ya ves como lo consiente Doña Ruth Te la siento Venga, nena Sí, bueno, ahí viene Mariana también No te más Véngase, Angélica Siéntese, siéntese a mi Ruth de ahí, mire, a la par de su esposo Aquí mire Mariana 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 Bueno, traigo Coman ahí, coman Ajá La están bañando Ajá Van a esperar Doña Ruth Vaya, Doña Ruth sí la va a hacer Vaya, Doña Ruth sí le va a dar Sí A tu madre Suave Suave No, Doña Ruth, con calma, hombre Suave Suavecito, Doña Ruth ¿Ya no tienes más sillas para Doña Ruth? Mmm Este, la otra una la trae la bañada Para la nena y las patojas Ajá Solo, ahí hay una blanca detrás Para traerla Bueno Ya la terminó de bañar Ya Ya Ay, sí, mire Ajá La va a peinar también Sí Trae el otro banco, nena Y la Excelente Sí ¿Qué vas a comer? Bien bonita, bien canchita Sí Nosotros tenemos agua pura Pura agua Ajá Hoy sí, estamos todos aquí en la mesa En la mesa del rincón Les pido, por favor Que me des una botella Así es, bueno, buen provecho entonces Eso, Fidel Así lo queremos ver A mí, don Fidel Contento Porque usted se enoja Pero un Fidel Usted solito se enoja ¿Ya no va a pelear, ma? No Ya no Mire, ¿qué más quiere con su caldo? Ahí, ve Qué rico Qué rico almuerzo, mire Así está, bueno ¿A que sí? Ahí está También está Doña Ruth Eso, Doña Ruth Dele ahí la comida No sé si vea, me da Ruth Miren, Angélica Venga, ustedes no se chivea, Angélica No No va Ajá Por acá están Las chicas también Ahí hay tortillas, me quieren Gracias Gracias, gracias Ahí está Suseli ¿No va a comer usted? ¿Ah? ¿No va a comer? ¿Bien? Bien, voy a comer Solo voy a terminar Gracias, gracias, Ruth Gracias Solo voy a terminar de grabar Así es Qué rico está el caldo, verás Sí, va ¿Sí? Ajá Bueno Sabes qué hicieron ustedes Lo que estamos haciendo Nosotros Vaya chido ¿Qué ahora está? Ajá Ahí está Suseli Dándole a la nena también Así que la nena está muy pequeña No puede conocer Está caliente Está caliente, va Está bien, está bien ¿Qué está el tal caldo? Está bueno ¿Está bueno? ¿No está muy salado? No 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 Está buen modo Está buen modo Estábamos bromeando No voy a pensar Que me estoy burlando O algo así No, aquí Cotorreo nada más Ajá Mira que aprobamos Lo aprobamos antes De tantar Moven los condimentos Ajá Porque a veces Se pasan de sal O a veces De consomé, ¿verdad? Por eso es que Lo aprobamos antes De hacerlo Ajá Está bien Ajá 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 Come, amiga Come Como le gusta Estar aquí La nena ¿Verdad? Como ustedes Ajá Ah, sí Le gusta El taroncito El taroncito De la nada No, porque está Hasta tres Día aquí Con los otros Se viene No, no Se trata de llevar No se va No se va Hasta que Se lo llevan Con el chico Se va Ajá Ay, ya se acostumbró Con ustedes Sí Está bien Bueno Buen provecho Ahí Entonces Cuidado Cuidado Nena Cuidado Se va A caer Buen provecho Nosotros Así nos vamos A despedir De este video Por acá Y nos vemos En una próxima Adiós a todos Adiós